Si tienen armas salgan a matar a estos dos que están acá Si, acá estoy saliendo Uy, aquí hay otro No, boludo Me compré un arma dorada Vende armas doradas Acá el tipo este, vende armas doradas A ver Gaston Ah, pero la pistola de rayo de quimera vende Exacto A ver Gaston, eso para gastar oro Uy, es lab Van a armar los servidores porque yo tenía crew amarizo A ver si lo mato que me da No, nada No, pues si lo puedo desafiar La verdad que no diga porque nunca lo baje a eso Maté Maté uno más No, la da a la sub ¿Cuánto le sale? Dos, tres me parece a mí Cero, cero Uno, dos Uno, dos Jee, per Chupa la gato Qué feliz Platico un volador Ay, qué cansado que está en las piernas Uy, qué cerca le pasó el último tiro Entiende Uh, tornillo Uh, motrii Sí Vamos, el cofre Hay gente en el cofre ¿Cómo puede haber gente en el cofre? Dos tiros en la cabeza No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta Quiero asistencia Quiero asistencia Tendo nomás Uh, ¿me dónde está el otro? Alí No, no, el otro Este Ajaj Y todo, tengo asistencia ¿Lo bajaste? Ahora sí Uh, tomó Tengo un tiro Tengo un tiro No, hijo de puta Está volando Emma Te deseo Ah, que me quise correr por eso Mira la arma favorita de Nico ¿Querés misiles? ¿O tenés? No, dame, no tengo ninguno Toma, acá tengo dos ¿Estamos lejos? Mira, voy a la ciudad Era mentira, tenía siete ¡Ah, hijo de puta! Va, cuatro tengo Pobre ¿Van a entrar para el evento ustedes? No Ni idea, no sé ni cara, ni cuándo ¿Es martes a las seis de la tarde? No, porque creo que voy a estar jugando a la pelota Y si no estoy jugando a la pelota Me la voy a estar jalando Nada, mentira Eeeh Y si puto mujer no regula Sin miedo, sin miedo Sin miedo al éxito, Poppy Sí, apareciendo el puto cartelo No, fue un martes Fue con una liga policial ya Y... Aléjate No, te acerquemos Aléjate Ay, hijo de puta Uh, tornillo Sí, pero ese cofre no lo abrieron Así que ni idea Que ese construye estructura Ah, pero qué pelotudo Cuenta en equipo Así que... Ajá Me quedé sin madera Me quedé sin madera Con poca piedra Con poca piedra Voy 18-25 Listo Me quedé sin piedra, creo No, como es Eh, estaba hablando con Tony Me dijo que... Era para ganar los 5-0 Y ganaron 2-1 Porque cerró en una banda de fole Como siempre Se suelen a verlo Por eso no fui con él Por eso no fui con él ¿Por eso no fui? ¿Por eso no fui? ¿Por eso no fui? No tiene equipo Tony lleva a gente Como para completar el post Hay equipo no más, claro Va, no sé El hermano... No me gusta como fue el hermano ¿Fue a parado? Sí, es delantero Supuestamente Pero no... No la viene a buscar Nada Entonces... O sea, como que no baja El vago en cara Si la agarra ¿Dónde está él? Claro Claro Entonces, nada Irónico Eh... Es más buzo el líder Entonces... No sé quién es, ¿ven? Tengo un medio Me jode eso A ver, el mío no ven porque no... Ah, este viejito creo que da splash me parece El de acá Lo espero y vienen para acá o... No estamos... No, empecé a volver Sí, tirátelos y... Total... No se lo acaban Te voy tirando Nooo ¿Alguna? No sé, yo de la mano de Tony Sé que hacía... O sea, cuando lo conocí Jugaba re piola O sea, estaba bien No estaba gordo Pero... Estaba re flaco Sí, estaba flaco, flaco estaba Veo fotos de esos tiempos Y nada... Sí, creo que era... Eso que no pasa mucho Fue... Ponerle... Uy... Poder que... Tres años tras Sí, tres, cuatro años tras Así se lo dejé yo Porque no... No lo usé Más bien dejé de lanzar misiles Mira, quedan cinco horas y veinte minutos Mira, quedan cinco horas y veinte minutos Mira, quedan cinco horas y veinte minutos Es lo del dañino Tres, tres, tres No, yo... Eh... O sea, cuando... Vi la foto dije Mmm... Capaz que no fue el negro porque... Eh... Fues a ir Si estás ahí... Lo mandan adelante y a mí es de tres O yo voy de central y... Y seguir detrás Ah... No, no... Papi, yo al equipo... Con Tunis cuando voy, voy titular No... No voy de suplente Hoy sí fui suplente porque no me conocen a mí Y bueno... Claro... Se la dejé pasar Pero después... En el segundo tiempo Hay gente, eh... Con toda la leche interna La... La rompí... Saqué toda... Ordenaba el equipo Vamos... Dale... Dale, papi, dale, dale Movete, movete Ahí va la vaca No, no, no... Dejame... No le disparen No le disparen Ya le dispararon, ¿no? Si, obvio Tengo uno enfrente Tengo dos enfrente Tengo que dispararle, Nico, si no me muelo yo Tengo una vaca ahí, yo en el enfrente La vaca es muerta ¡Así casi! No le intereses Fue una vaca A ver Jo Contrúse mucho Cuidado Voy a agarrar el auto y vamos a no llegar a la mierda ¡Ema! 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 Toma puta Casi me muero Agarró toda mi bala el asqueroso Ah, no, agarró mi bala Esa no era Ahora se va Nos fuimos volando Si, se me había tormento No, agarráte los tornillos Hay unos tornillos ahí en Nico Hay gente, gente, gente ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Voy! Ahora... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Voy para Alameda? Si, yo también Yo me voy a WhatsApp Este va... Este creo que va a revivir a él ¡No! Alameda está lleno ¡Uhhh! ¡Le voy a Alameda! ¡Ay! ¡Dios mío, Efraza, ahora! Lo que me iba a ir a usar la fogata Es revivirlo a fe, pero no voy a pasar una de las dos Toma, maté uno ¿Ustedes quedó a revivir en... ...pantano? Me caí en pantano Joder Joder No tengo más venda, ¿eh? Encima caía uno... ...el que estaba atrás de nosotros y... ...cosa Y lo... ...lo... ...cadí... ¡No! Hay gente acá también ¿Y acá? ¡No! ¡No! Ya fue... ...te revivo... ...o más rápido así Bueno, vale... ...no puedo... ...no puedo hallar más... ...así que ya está ¿Fer? ¿Sí? ¿Car? Ah... Sí, 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 estoy... ¡Estaba subiendo una foto del bolsa! ¡Ay, me voy! Toma, Fer ¿Qué sé yo? Te doy 10 Toma, toma Lo voy a dar el franco, boludo Sí, sí... ¿Qué querés que te doy? Me estoy yendo a pata Cuidado, que voy re malado Me estoy yendo a pata Gente volando delante mío Ah, Emma, por tu culpa ...lo tuve que aguantar ...el negro celoso... ...una... ...una... ...una semana, boludo ...tas enloquecido ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡No me la había centrado! ¿Vos pensás eso de mí, Emma? Nada Acá yo le puse... Calumnia 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 Yo a Fer le decía mejor Para que no quería el manco ese Y después llegué ya Y Fer lloraba Noooo Tengo a dos de acá Si no, estoy acá yo Tengo a dos Tengo gente a mi derecha Tengo que huyendo ahí, muy violentamente Creo que viene el agachado Porque no lo escucho más No, se me agachan dos ¿Dónde está nadie, hijo de puta? Necesito otra arma ¿Qué es la luz? Ni diga, eh, del cambre Está saliendo el sol, creo Salió el sol Salió el sol Ok Acá está la dorada Según la voy a llevar Es la pistolita Botiquín, botiquín Ah, eso no sirve No, botiquín, la concha y todo Qué bonito de loro ¿Qué hay? Está saliendo ¿Qué hay? Maxi Ya te vas a dormir Chao Chao, Maxi Chao, chao Toma, Nico Te la devuelvo No la voy a usar ¿Qué cosa? El franco ¿La escopeta? No, el franco ¿Vamos a querer el escopeto? Te doy el escopeto ¿Dónde te va? Tengo volando Gente volando Gente volando Viene, viene, viene ¿Dónde viene? Allá ¿La vieron? Corre, muchacho No, me la comí yo No, vinero Le encanta, golosa No, hay gente por todos lados Nicolás Chao Yo cagué Me remató de una La hija De la primera No, saca de 10 No, saca de 10 No, saca de 10 No, saca de 10 No, para ¿Qué hace ahí? No sé qué hago Chao, Fer Cávate Estás demente, parque No llega, Fer No llega, Fer No llega, Fer No llega, Fer No, no 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 Fue sin querer, boludo ¿Qué pasó? Quise continuar Voy a hacer una escala y hice una pared, boludo Y no sé qué No, la puta que lo parió Dejá, hacer tanto sacrificio para... Segué un segundo A un segundo, segué Qué chote, boludo No puedo hablar, Nico Vos te moliste primero No Me comí 3... 2... La paró con la cara No sé Más o menos La cabecilla Tomaba bochazo Hola, buenas tardes Dos empanadas 220, mango Pero chupame bien la cabeza A ver Pero me hago un tarclimate Sí Pero vos nomás sabés que voy a pagar eso Dos empanadas de mierda Encima ni relleno, Twain ¿Y de qué son? ¿De qué son? De choto Uuuu, no sé Yo pagaría Choto del Toro Ah, tengo miedo Me camufla acá Se te caen las guampas No, un pelón, acá Y acá Son ramas Esa nave Los vi No te vieron No te vieron porque son negras Goludo Por eso Sí Bueno Bueno, hasta acá llegamos Total Total Una Qué me quedan Técnico Medio Ay, a ese escáner le tengo miedo, le pongo un velazo acá, sirve, a la cabeza, rematalo, el otro, métalo. ¿Pero qué te pasa de mente? Ah, esos dos ni te da, eh, cagón. Es un equipo, eh, nada, nada, estás pa' acá. Y bueno, soy de alias con el otro. Ahí, el que está tomado atrás, tirale. El que está solito. El que está más del agua ahí, disparalo, ese. Pero pegale, papi. Acercate mejor al punto, mejor. Acercate al punto y después disparate. Esos son tres los que se están peleando. Faltaría uno más. Oh, con ese uno más. ¿Dónde está escondido? Uy, casi vomito. Uy, no te vio. No, no, dispare, no dispare, no dispare. Claro, crack. ¡Pam! En la cabeza, ahora. Ahí, ahí, ahí. Son tres, es un equipo entero más de vos. Ah, cierto, estamos en trío. Te están buscando a vos encima. Anda, acostate y sacate, o sea, deja eso cargando ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero disparale, pa. Pero dale, pa. Ay, pero qué manco. Eh, pero si, le saca todo el escudo. Uy, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. Qué pasa, puta. Sí, Maxi, anda, acostate. Anda, acostate. Anda, acostate. ¿Está en el equipo o no? Me desquicio. Sí, estoy en el equipo. ¡No! Ya está, Emma, sí. Sucidate. No, está acá de... Chao, encima ese tiene lanza mi sitio. ¡Ay! Sí. Al lobby, al lobby, al lobby. ¡Rematala, rematala! ¡Rematala! ¡Así no puede festejar! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. ¡No! Así no festeja. Así no festeja. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va.